Esta es la avenida 43 con la calle 54. A la hora, el tráfico está un poquito mermado, pero el momento se engruesa. El momento aumenta. Aquí está el semáforo de la avenida 43 con la calle 54. La calle allá se baja, está completamente mermado el tráfico a esta hora. Aquí están las bucetas. Aquí está el tráfico de hoy. Hoy viernes 21 de agosto del 2015. La policía. Yo he visto bastante movimiento de la policía hoy día. Es interesante. Es interesante. La directora de la calle 54. Gracias.